¡Suscríbete al canal! Y hoy para nosotros es una alegría, un orgullo y un honor volver a tener a nuestro amigo y fráter Daniel Gómez Aragonés en el Ullido del Lobo. Ya estuvo con nosotros una primera vez, que estuvimos hablando de los pueblos bárbaros, ¿verdad? Que además vamos a publicar de aquí a poco un libro escrito entre los dos sobre los pueblos bárbaros, la Europa de los bárbaros. Entonces estuvo con nosotros hablando de los pueblos bárbaros, después le tuvimos acá, hablando también de los visigodos y del poder del mito. Hoy viene a hablarnos de la ciudad que no sé si llegáis a ver ahí al fondo, creo que no se llega a ver muy bien en la cámara, que no es otra que la capital espiritual de España, que la ciudad imperial, que la Ups Regia o Ciudad de los Reyes, la ciudad que veis al fondo es la ciudad de Toledo. Y viene a hablarnos de Toledo porque publicó un libro maravilloso e imprescindible que todo español debe tener, y me atrevería a decir, todo europeo, todo aquel que quiera conocer la historia de su civilización, si es europeo, que es este libro que tenemos acá. Toledo, biografía de la ciudad sagrada. Nuestro Jerusalén, nuestra Roma. Nuestra Jerusalén, nuestra Roma. Bien, pues fijaos. Mi libro, que algunos conoceréis, Hispanofilia, España frente a su destino, seguro que recordáis, lo he comentado aquí en algún vídeo y si lo habéis leído, que mi libro terminaba con un epílogo que se llamaba La capital espiritual de España, y hablaba precisamente de Toledo. Bien, pues cuando escribí ese epílogo yo no sabía que mi amigo y fráter Daniel Gómez Aragonés iba a terminar su libro con un epílogo que se llamaba Toledo, capital espiritual de España. Y efectivamente vamos a mostraros que es así, y vamos a hacer un viaje por la historia de Toledo, a través del libro, un viaje que en realidad nos permite conocer a través de la historia de Toledo, la historia de España. Y en gran medida nos anuncia o nos invita a comprender también lo que podríamos llamar la civilización hispánica, lo que ha sido como España, la raza española, el pueblo español se expandió por el mundo e hizo civilización hispánica. Bien, si eso fue posible es por el proceso histórico que se puede rastrear y documentar a partir de la propia ciudad de Toledo. A mí me gusta decir, en las visitas guiadas que hago en Toledo, que todo español, sea del norte, del sur, del este o del oeste, de algún modo es toledano. No hay nadie, no hay español que le sea ajena la ciudad de Toledo. Entonces, vamos a verlo, vamos a ir Daniel comentándolo, entonces, empecemos con el Toledo que a mí siempre me gusta hablar, es el Toledo fundacional, el Toledo primordial, el origen, el que me gusta llamar el Toledo de las tres culturas. Esto es, el Toledo celtíbero, romano y godo. El Toledo de las tres culturas, celtíbero, romano y godo. ¿Qué nos puedes decir, maldita sea? Bueno, muchas gracias Gonzalo por estar de nuevo en el Aullido del Lobo, por tercera vez, efectivamente, siempre es un gustazo y un honor. Y, fíjate, de nuevo estamos con que las casualidades no existen. Antes de meternos en este Toledo que acá has comentado, las tres culturas, has dicho que todos somos un poco toledanos, ¿no? Vengas de donde vengas, de la piel de toro, somos un poco toledanos. Pues, yo recuerdo que en una entrevista comentaba que, en verdad, dentro de todos los españoles, dentro de todos los europeos y dentro, en cierta medida, de todos los hispanoamericanos, hay algo de Toledo. No me extrañaría, exacto. Es que yo creo que es así y es indudable. Y cuando la gente llega a esta ciudad, yo creo que lo siente. Y si no lo siente, no es problema de la ciudad, es problema de... Está ofuscado, está tapado, está tapado. Eso es, eso es. Hay que hacer algún tipo de ejercicio para abrir la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero bueno, retomando, porque si no, nos vamos por los cerros de Veda, retomando lo que dices, es el Toledo de las tres culturas, que curiosamente, yo me atrevo a decir que es el Toledo más desconocido. Sí, siempre, es el que menos se habla. O el que se ha hecho menos marketing, aunque no me gusta mucho esta palabra, ¿no? Pero yo creo que si a la gente le hablas del Toledo de época perromana, el Toledo de época romana y el Toledo de la época goda, al público en general, yo creo que puede que haya más lagunas. Ya, le resuena menos. Cuando es un ciclo histórico completo que funda España y Toledo. Es que no podemos entender todo lo que viene después en este periodo tan determinante. El Toledo Carpetano, que es el Toledo que tanto te gusta a ti, tanto has trabajado, a mí me parece muy interesante y, insisto, yo creo que quizá incluso por detrás del visivo romano, todavía el más desconocido, si cabe, ¿no? Como es el primer Toledo, entre comillas, es el más desconocido. Y muchas veces yo creo que no exime el tema de problemas de fuentes o problemas arqueológicos, no. O sea, querer es poder también acercarse a una circunstancia. Porque además, el Toledo Carpetano nos acerca a un personaje al que... El primer toledano. El primer prohombre toledano, por decirlo así, ¿no? Que además no es un tipo cualquiera, no es un mero caudillo que está luchado contra los romanos, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de Ilerno, que en las fuentes romanas es denominado, clasificado como rex. Rex, rey. Es interesante. Que esto no es un término que abunde en la conquista de Hispania, este concepto. No, no. Por lo tanto, esto es cuanto menos significativo, ¿no? Y todo esto nos hace inferir o pensar que Ilerno, desde Toledo, ejercía una influencia que iba más allá de los Carpetanos. Sí, podría ser que fuera una capital de distintos pueblos. El hecho de que Betones, Arevacos, distintas tribus acudan a ayudar a Toledo en su guerra contra Roma. Y que Tito Livio diga que Ilerno es rex, te da que pensar porque podría haber dicho... Esa palabra no se usa para hablar de viriato, ni de los jefes de Numancia, ¿no? Entonces, es llamativo. No es accesorio. No. No es casual. Y tampoco pensamos que Tito Livio quiera engrandecer la figura de Ilerno, sino simplemente está describiendo algo. Un hecho histórico. La cuestión es que Ilerno es derrotado, hay desaparecidos sanales de la historia, y luego el 192 a.C., Marco Fulvio Nobilior, esa parva urs, esa pequeña ciudad como es definida Toledo, es tomada. Es conquistada y, a partir de alguna manera, ahí arrancaría lo que es la etapa romana de la ciudad de Toledo. Que ya en este momento, fíjate, es algo que vamos a comentar a lo largo de esta charla, porque al final no deja de ser una charla entre dos amigos, es también una ciudad de frontera. Porque con la conquista romana de Toledo, hay un primer momento que sirve como de base estratégica en el corazón de la península ibérica, ¿para qué? Para que los romanos... Los sitanos y numantinos, celtíberos. Eso, ciudad de frontera tiene sus peligros, evidentemente, porque te expones más a posibles contraataques del enemigo, pero también tiene su parte positiva, que es mucho movimiento de gente. Y el movimiento de gente significa movimiento económico y movimiento comercial. Que se va a notar, ¿verdad? Porque la ciudad romana, de Toledo no se habla mucho de ella, pero debe ser una ciudad próspera y rica. Yo me atrevería a decir que ahora mismo, y tenemos muy buenos amigos arqueólogos, y Toledo tiene unos arqueólogos que son, si me permite la expresión, del copón. O sea, que todos los que amamos la historia aprendemos muchísimo de ellos. Yo creo que es que ahora mismo es el gran momento de la arqueología romana en Toledo. Quizás es de lo que más se está moviendo, más allá del jaleo, del yacimiento de Vega, Baja, etcétera. Que ya eso lo podemos mencionar aparte. Pero es que cada dos por tres aparece algún resto de época romana que nos viene a certificar algo que hasta hace muy poquito tiempo pensamos que Toledo en época romana era una ciudad más. Vale. Pues quizás no fuese una ciudad más. Sin querer un poco hacer de chovinismo y toledanismo. Vale, Toledo no era Tarragona, no era Tarraco, no era César Augusta, no era Mérida, vale, no era Ispalis. Pero a lo mejor después de todas estas, evidentemente era la ciudad romana sin discusión más importante del centro peninsular. Yo creo que sí. Da la impresión de que, igual que está César Augusta, Zaragoza, Ispalis, Sevilla, Mérida, da la impresión de lo que es la meseta, la España mesetaria, ¿no? Las tres Españas, Mediterránea, Mesetaria y Atlántica. En la mesetaria la ciudad de Toledo está jugando algún papel relevante porque tiene unas construcciones, el circo, los templos que están apareciendo, dices, joder, ¿no? Las termas que han aparecido, perdón, las termas, dices, oh, ah. Tendiendo en cuenta esa palabra clave que define a Roma, que es estructura, en el centro de lo que es España no se puede pasar por alto, además una ciudad que está comunicada entre dos grandes centros como es Merida y Zaragoza. Sí, está a mitad de camino entre los dos. Claro, entonces tiene toda la lógica encajar esas espectaculares termas romanas, ese anfiteatro, ese circo romano que era de los más grandes de todo el imperio. La carrera de caballos, de Benur, ¿no? La carrera de caballos. Es que yo creo que, por eso te digo, no somos conscientes de ese toledo romano que tuvo que ser espectacular, ahora el tema del foro romano, etc. Entonces yo creo que nos tiene que dar muchas y muy buenas sorpresas y, en parte, esta importancia romana también puede ayudar a enlazar con lo que viene después. Claro, la España goda, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Siempre a veces se han preguntado, oye, ¿y por qué los godos llegan a España? Vale, derrotan suevos, vándalos, se quedan con la provincia romana de Hispania. Fundan un reino, pero, coño, la capital la ponen en Toledo. No la ponen en Mérida, no la ponen en Sevilla, no la ponen en Tarraco, no la ponen en Barcino, o en principio pasan por Barcino, no, la ponen en Toledo. Eso es. O sea, la corte se estuvo moviendo por distintos puntos de Hispania, la primera corte que tienen los godos en Hispania, la has mencionado, es Atagulfo con Barquino, con Barcelona. También sabemos que estuvieron en Hispali, sabemos que estuvieron en Mérida, pero cuando, de alguna manera, hay un neto proyecto político, hay que fijar un lugar, ese es Toledo. Es la típica pregunta, ¿no?, que siempre se suele hacer, ¿por qué eligen Toledo? Pues, evidentemente, no es algo casual, no es algo, vamos a coger Toledo... Ni capricho. Claro, no, 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 no. Toledo tendría que ofrecerle algo que el resto de ciudades no les podía ofrecer. ¿Y qué puede ser eso? Pues, evidentemente, un hecho que es obvio, si cogemos el mapa de la Península Ibérica, de la Piel de Toro, Toledo está prácticamente en el centro, por lo tanto, a la hora de atender y acudir a cualquier circunstancia o injerencia externa, siempre se hace, evidentemente, mucho mejor en el centro, esto es geoestrategia militar de primero, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, Toledo estaba muy bien comunicada a través de las calzadas romanas, con el norte, el sur, el este y el oeste. Era un centro comercial desde época prehistórica, prácticamente, un lugar de paso también del ganado. Tiene un río magnífico y espectacular. Es el tramo medio del Tajo, es el casi punto central de la meseta y de España. Fuente de vida, eso es fuente de vida total. Y luego era una ciudad que también yo creo que les permitía expandirse, no solo desde lo que es el Peñón, sino ya los romanos habían demostrado que la ciudad de Toledo llegaba mucho más allá. O sea, lo de encerrarse en el Peñón es de época carpetana y luego ya, posteriormente, con los musulmanes. Época romana y visiguda, la ciudad avanza mucho más hacia afuera, como en buena medida sucede hoy en día. Y luego puede, y esto es teorizar, que la propia ciudad, los propios toledanos, la propia aristocracia toledana... Estuviera bien con los musulmanes. Claro, o sea, no hubiese ningún tipo de oposición. Teniendo en cuenta que, ojo, ya desde el siglo IV sabemos que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene peso y fuerza en Toledo. Ya sabemos que hay obispos. Se celebra incluso algún concilio en la ciudad de Toledo. Entonces, yo creo que es una serie de ingredientes que certifican, por ejemplo, que Teudis, rey de origen Ostrogodo, pero en este caso en el trono visigodo, ya firmase una ley de costas procesales y judiciales aquí en Toledo. Es el primer momento, de alguna manera, en el que queda muy vinculado un rey godo y la ciudad de Toledo. Esto nos hace pensar que ya en ese momento puede que Toledo se estuviese posicionando. Y ya lo que queda certificado definitivamente es con Atanagildo, tras vencer esa guerra civil que tiene con Agila, en el contexto en el que llegan también los bizantinos, etc. Toledo como urregia. Y luego ya llega el gran arquitecto del reino visivo de Toledo, que es Leovigildo, que ya, de alguna manera, se potencia esta ciudad como urregia. Eso es Leovigildo y Recaredo, su hijo, que se hace católico. Es el que hace el tercer concilio de Toledo y todo, evidentemente, siguiendo modelos. Los modelos de Roma, de Rávena y especialmente de Constantinopla estaban muy presentes. Obvio que ellos tienen que tomar ese referente estatal, no de construcción de Estado. Lógicamente, lógicamente. Entonces, yo siempre he comentado que el hecho de ser la urregia visigoda es lo que marca y define a Toledo. Sí, sí, estoy seguro de ello. Entra en la historia con mayúsculas en ese momento. Ha sido una capital carpetana, ciudad celtibérica, dos años la asedia Roma, Ilerno, luego una ciudad romana relativamente importante, pero subsidiaria en las fuentes. Y entonces, ya con el reino visigodo, cuando la provincia romana de Hispania, por decirlo así, se convierte en un reino soberano e independiente. Efectivamente. Que pretende unificar esa toda provincia en un mismo poder, un mismo rey, unas mismas leyes, una misma religión. Y eso se va a hacer ya con una especie de origen de la nación histórica española, su prólogo, su simiente, el brote, estaría en el tercer concilio de Toledo, en Recaredo. Y, mira, fíjate, en esas cuestas procesales que se están ya firmando en la ciudad de Toledo. Es por eso. O sea, todo ese halo mítico, mágico, legendario, identitario, que rodea la ciudad de Toledo, es porque tuvo un momento en el cual la diferencia era el resto. Y el hecho de ser la capital goda. Aquí subrayaría, lo recoge en el libro, el libro es muy interesante, porque cada uno de los periodos históricos, igual que es explicado en su contenido y narrativa histórica, va acompañado del mito y la leyenda. Nosotros siempre reivindicamos el mito y la leyenda, conocer el alma de los pueblos, pasa por conocer sus mitos y leyendas. Entonces, claro, es ahí cuando aparecen los mitos toledanos. Es decir, el mito fundamental de Toledo, la cueva de Hércules, es un mito goda alrededor de la caída de la Cava Florinda. Exacto, Florinda de la Cava. Todo eso es la historia del reino godo de Toledo y su caída. Por eso yo creo que ese toleo de las tres culturas, Celtíbera, Romana y Goda, pues es el momento fundacional. Y cuando alguien dice, no, el Toledo de Celtíbera, bueno, es que el Alcázar. El Alcázar se levanta donde estaba el Castro. O sea, el origen de la ciudad, tiras para abajo del Alcázar y te sale el Castro Celtibérico. La ciudad romana, que es la que prepara en gran medida que en el centro de la meseta, el centro de España, pues hay un escenario propicio para que vengan los godos y funden su reino. Entonces, para mí me estimula casi poéticamente todo esto y especialmente por esa dimensión de la leyenda de la cueva de Hércules. Cuando dices, ostras, lo pones en el libro, ¿cómo se cierra este ciclo histórico? Rodrigo, con una leyenda que es fundamental en Toledo y en España, ¿no? La cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo. Rodrigo, es que es muy interesante y evidentemente esto, volvemos y lo repetimos, no es casual. Este tipo de... las leyendas, y tú lo sabes mejor que nadie, no surgen porque sí y no son cosas para niños, etc. Si no, si tú quieres conocer un pueblo, una ciudad, un país, puedes hacerlo a través de sus leyendas. Como si le miras en el corazón, casi. Claro, evidentemente te quitar el grano de la paja, pero tú puedes llegar a la esencia de una ciudad, de un pueblo, de un país, a través de sus leyendas sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Eso evidentemente es una parte más que forma. Yo siempre lo he dicho, si tú a Toledo le quitas las leyendas, es como si le quitas el río Tajo. Sí, sí, le robas su alma, ¿no? Claro que sí. Bueno, es que Toledo también tiene una psicogeografía muy especial, ¿no? La montaña, el río, las colinas alrededor, el proceso histórico, el tío de los romanos godos, y encima la leyenda de la cueva de Hércules y las entrañas de Toledo. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí tendríamos una primera estapa histórica, para nosotros muy importante. Luego vendría una siguiente etapa, que se diría como en dos partes, pero bueno, es el Toledo de frontera. Es el gran Toledo de la guerra medieval, ¿no? Los invaden los moros, la batalla del río Guadalete, Don Rodrigo, la pérdida de España, vendrá el reino de Asturias, León, la marca hispánica, Navarra... Pero Toledo se convierte en la capital de la marca media. Ahora lo explicarás. Esto es la frontera media de la Lándalus. Y ahí es frontera. Pero es que después, cuando la reconquisten los cristianos, de Alfonso VI a Alfonso VIII, sigue siendo frontera. Es una ciudad que tiene una especie de épica de frontera, que no siempre se subraya. A mí me gusta cuando las visitas guiadas... Es decir, oye, Toledo tiene una dimensión de épica de frontera, tanto cuando es capital de la marca media y está sometida a la Lándalus, como cuando queda liberada, reconquistada por los cristianos y es punta de lanza del avance cristiano respecto de los moros, ¿no? En verdad, esa época de Tula y Tula, Toledo islámico, es muy interesante, más allá de lo típico y de lo tópico que se suele decir, ¿no? Es que solo hay que ver que es cuando surge otra de esas grandes leyendas de Toledo amparada 100% en un hecho histórico, que es la noche toledana, la jornada del foso. O sea, Toledo fue una ciudad extremadamente rebelde al poder omeya de Córdoba. O sea, desde Córdoba, por cierto, de alguna manera, y hablando en plata, estaban hasta las narices de las rebeliones que se daban en la ciudad de Toledo y en ellas encajaríamos este episodio... Reciben ayuda de Asturias, reciben ayuda de Asturias en esas rebeliones. En algún momento parece que se pudo adelantar la... Después de la batalla de Simancas, creo que es, con el rey Ramiro, que se quiere bajar ya hasta Toledo y no se puede, ¿no? En verdad, hasta que no llega el gran califa de Ramán III, que es el que llega a poner orden total y absoluto, Toledo no se queda, por eso sí, ya estabilizada definitivamente. Y ojo, se hizo tanto con épica guerra, pero también con pacto, el conseguir que Toledo ya quedase de alguna manera... Pacificada, ¿no? Pacificada y asumir la preponderancia de... Ya tiene dos siglos levantiscos de rebelión contra Córdoba, ¿no? Eso es. Pero a partir del 932 creo que es, ¿no?, que el califa de Ramán III ya somete a la aristocracia goda o la aristocracia toledana y... El de Ramán III tiene un proyecto político muy claro para lo que es Al-Ándalus y en ese proyecto político pasa el sometimiento definitivo de Toledo. No puede tener en esa marca media, en esa zona fronteriza con los reinos cristianos, una ciudad tan rebelde. Esto lo comentamos cuando hacemos nuestras actividades en Madrid. Uno de los motivos que justifica el desarrollo de Madrid, el surgimiento de ese Madrid islámico, es vigilar la ciudad de Toledo. Sí, sí, sí. No solo vigilar la ciudad de Guadarrama, los ataques cristianos, sino vigilar... Ya. Tener camino rápido de Madrid a Toledo, si Toledo te la vuelve a liar. Claro, efectivamente, efectivamente. Y claro, de aquella manera también podemos entender un poco el urbanismo y el trazado que los musulmanes dan a la ciudad de Toledo. El laberinto. Y que en parte, en buena medida, seguimos conservando. Esa alcazaba toledana donde teníamos el alcázar. Yo creo que, en verdad, podemos hablar de un momento de esplendor cultural y arquitectónico, desde Adderramán III, pero especialmente luego en el siglo XII, cuando llegan los reinos de Taifas. Cuando se funda el reino moro de Toledo, ¿no? Cuando se fragmenta el Ándalus y surge un reino independiente en las tierras de Toledo. Después de la fitna, cuando el califato cae, claro, o sea, Adderramán III hubiese luego lo que pasó, diría... Para esto... Para esto la lié. Claro, para esto es ese gran proyecto político. Pero bueno, a ver, así la historia también la había pasado al reino visigodo. Y el reino taifa más importante de todos los que surgen, porque surgen un montón, es el de Toledo. Y ahí tenemos a personajes tan interesantes como ese río el Mamún. El mago Azarquiel, el astrólogo Azarquiel. ¡Para Azarquiel, ostras! Y el reloj de luna y agua, la clepsidra toledana, que no sabe cómo funcionaba. Quedaba las horas con la luna y con el agua. Madre mía. El palacio de Galeana, o sea, tuvo que ser... Era un Toledo ya referente a nivel cultural y yo creo que también tenía una belleza muy... Ese es el último Toledo islámico, el de la taifa del Mamún. Eso es, eso es. Que ya de alguna manera se empieza a ver que desde León y desde Castilla... Van a por él. Ya se va muy enseguida Toledo. Aquí emerge evidentemente la gran figura de Alfonso VI el Bravo, que es su gran momento. O sea, yo creo que Alfonso VI sabe que, por mucho, bueno, aparte de los jaleos que ha tenido con los hermanos, etcétera... León, Castilla, los enfrentamientos entre los pueblos cristianos... Por mucho que avance la reconquista, él sabe que si quiere pasar definitivamente a la historia... Tiene que tomar Toledo. Tiene que tomar Toledo porque es lo que va a hacer que sea un punto y aparte. O sea, que... Y le va a permitir proclamarse hegemónico en los reinos cristianos, emperador de todas las España. Eso es, él ya ha usado el título de Imperator Totius Hispaniae, pero cuando toma Toledo, toma el título de Imperator Toletanus. Emperador Toledano, fijaos, ¿eh? Emperador Toledano, a mí eso me encanta, ¿no? Es decir, emperador de todas las España, es decir, el reino visigodo se fragmenta en distintos reinos, pero hay una especie de llamada a un hegemón, a una galvanización, y cuando el que se proclama emperador toma a Toledo, dice, soy emperador toledano, ¿no? De la antigua capital goda. Y de ahí recuerdo de que es la capital goda y se ha vuelto a recuperar. Por supuesto, por supuesto, es que eso no se olvida. O sea, no vamos a entrar ahora en el debate del término reconquista. Nosotros no tengo ningún problema en usarlo, ya que no le guste, pues que use el de restauración. Y se acaba el debate. Restauratio hispaniae. Y se acaba el debate y ya está. Pero es que esto no es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Es y punto, ya está, no pasa nada, ¿no? Igual que hemos exalzado el reino taifa de Toledo, pues se dice esto. Es que la historia es así. Es que no solo es imperador toletano, es que incluso a Fuerzos esto se hace emperador de las religiones. Que es una cosa muy gibelina, sería una cosa muy ya eboliana. Emperador de todas las religiones. Claro. Porque yo soy la encarnación de la autoridad suprema. Es una justificación para que nadie pueda discutirle. Sí, es como el emperador romano, si lo piensas bien. Es como el emperador romano, donde la propia figura de imperator tiene una arrogación espiritual que le permite federar distintos pueblos y religiones, siempre y cuando asuman esa autoridad. Entonces, bueno, ahí hay un momento gibelino en la ciudad de Toledo. Y de alguna manera parece como si Alfonso, esto tras reconquistar Toledo, y esto es entre muchas comillas, lo voy a decir, caiese una maldición sobre él. Sí. Porque en el resto de campañas militares, de grandes batallas, con suegra, Sagrajas, todas son un desastre, todas son un desastre. Pierde a su hijo en Uclés, ¿verdad? En Uclés pierde a su hijo. El hijo del Cid muere en Consuegra. Sí, aquí en Toledo, sí. Él es prácticamente... Se queda medio cojo en Sagrajas, de un cimitarrazo. Eso es, es a punto de morir. Todo salió mal y los almorávides, que uno de sus objetivos grandes cuando llegan al Andaluz es Toledo. Tomar Toledo. Bueno, yo entiendo que la toma por parte de los cristianos de Toledo es la que incentiva la invasión almorávide. Es decir, los reinos taifas, desde el sur, desde el norte de África, son reinos degenerados, decadentes. Hay que llegar allí como integristas. Los almorávides funcionan con la yihad como integristas y van a por la ciudad de Toledo. Y bueno, el sueño de Al-Andalus, que se suele decir como de civilización, con almorávides y almohades, se va a modificar. Ahí entran integristas. De hecho, hay algunos reinos de taifas que no apoyan a los almorávides. Que no apoyan a los almorávides, claro. Aquí tendríamos que ver la figura del Cid también, ¿no? Esa buena relación que tuvo también con algunos musulmanes. Que aparece en el cantar de Mio Cid. Con el rey Moro, me parece que era en la zona de Zaragoza, ¿no? De Alcaraz, ¿verdad? Ya no recuerdo bien. Ha hablado de memoria, puedo haberme equivocado. En cualquier caso, Alfonso VI, Alfonso VI, Alfonso VII, Alfonso VIII. Yo creo que esos tres Alfonsos están íntimamente vinculados al Toledo de Frontera, al Toledo Épico. Total, total. Yo ahí añadiría una figura, porque nos gusta reivindicar a las grandes mujeres de la historia de España, que es Urraca I. Alfonso VI, antes de morir, ya viendo su muerte muy cerca, no tuvo un descendiente varón y sabía que su hija iba a ser la futura reina. Más reina con pelos derechos. Sí. Ojo, con pelos derechos. Lo que hace es que su proclamación, su legitimación, la hace en la ciudad de Toledo. Claro. Para que no se la discuta. Y además, aparte la casa con Alfonso el Batallador, Alfonso I, rey de Aragón y rey de Pamplona. Lo que pasa es que el matrimonio sale fatal, luego acaban entre ellos a palos. Y de hecho, tanto Urraca como Alfonso I utilizan el título también de Imperator. Imperatrix e Imperator. Qué bueno. Como lo ha hecho Alfonso VI, pues ellos también. Y junto a Urraca I hay un personaje también que es muy interesante. Urraca I, bueno, es una reina súper interesante, un buen amigo nuestro como es Javi Santa Marta, la ha trabajado mucho en sus libros. Es Álvar Fáñez. Ah, claro. Que ha sido mano derecha del Cid Campeador. Álvar Fáñez ha sido mano derecha del Cid. Un tipo que fue leal al Alfonso VI y al Cid. Y los dos, a pesar de estar enfrentados, solo pueden decir cosas buenas de Álvar Fáñez. Yo creo que es uno de los grandes personajes de la tierra de la frontera, ¿no? Se reconquista Toledo, se ha desterrado el Cid, el Cid conquista Valencia, Álvar Fáñez su mano derecha, va a ser luego mano derecha de Doña Urraca. Entonces es un personaje que revela. Se recorre prácticamente todo el tajo defendiendo. Yo creo que fue el gran apoyo de Alfonso VI, fue el gran apoyo sobre todo de Urraca. Y Toledo perdió muchísimo porque sabemos que Álvar Fáñez seguramente fue capitán de la humilicia, de la hueste toledana. Y cuando muere en Segovia, que esto mucha gente no lo sabe, muere en Segovia peleando contra los seguidores del marido de Urraca, contra los seguidores de Alfonso el Batallador. Fue terrible porque se perdió una referencia muy importante en ese Toledo que seguía siendo de frontera. Pero bueno, seguimos avanzando y llegamos a Alfonso VII, y a mí es un personaje que me gusta también muchísimo, ¿no? El emperador. Sí, sí, se llama emperador también. Se proclama emperador en la catedral de León. Eso es. Y está enterrado en la catedral de Toledo. Alfonso VII, si venís por Toledo, presentadle vuestros respetos, ¿eh? Lo tenemos aquí enterrado. Es que lo del enterramiento para mí, en verdad, es lo más importante, incluso está más allá de lo del emperador, que es además, de alguna manera, asumido por el resto de reinos cristianos, ¿no? Esa especie como de superioridad política. El hegemón, el hegemón político de los reinos cristianos fragmentados tras la caída del reino godo. ¿Qué es lo que hace Alfonso VII cuando muere? Es enterrarse en Toledo. Sí, claro. En la catedral, que en ese momento todavía seguía siendo más mezquita, arquitectónicamente que ya tenía más mezquita, aunque ya está empezando a cambiar. Claro, esto de alguna manera, a nivel simbólico, es espectacular. ¿Por qué? Porque es el primer rey cristiano, desde la época de los reyes godos, que se entierra en Toledo. O sea, ni siquiera Alfonso VI, ni siquiera Urraca. No, no, no. Sino que es Alfonso VII el que se entierra en Toledo, de alguna manera, para legitimar todo lo que... Su proyecto político. Eso es, eso es, eso es. Y de hecho, su hijo, porque aquí Alfonso VII para mí se equivoca, de nuevo vuelve a vivir el reino, vuelve a separar León de Castilla, el sucesor suyo que se queda con Castilla, Sancho III, Sancho el Deseado, la tradición la hace toledano, cuando él muere, también se entierra en Toledo y sigue estando enterrado en la catedral de Toledo. Todo esto es, lo que le da Toledo nuevamente es fuerza simbólica, valor simbólico. Evidentemente, todo concentrado, o va a empezar a estar concentrado desde el gran corazón de la ciudad. A mí me gusta decir que la cabeza de Toledo es el Alcázar, pero el corazón de la ciudad es la catedral, evidentemente. Hombre, yo aquí haría un apunte, y es, lo hemos hablado a veces, como en la fragmentación del reino godo, con los distintos reinos cristianos al invadir España los moros, ocurre una cosa, y es que daría la impresión de que los reinos cristianos reproducen las malas costumbres germánicas, de la atomización, ocurre con los francos, todos los reinos de raíz germánica medievales sufren el mismo problema. Reparten el poder, reparten el reino, lo atomizan, lo reparten entre los hijos. O sea, que los godos nunca hicieron. Los godos ahí mantienen una vocación, yo creo, bizantina, dinástica. Yo más que voy a decir que entendían mejor que nadie lo que era el concepto de imperium. Sabían que no podían trocearlo, porque, bueno, en el Sacro Imperio tiene un problema de atomización grandísimo, tras Carlomagno y antes de Carlomagno hay esa misma fragmentación. En Inglaterra ni te cuento. En Inglaterra y demás, una locura. Pero aquí da la impresión de que caen en la deriva germánica de repartir el reino. Pero yo también ahí, no sé, te voy a preguntar, que es un tema que históricamente daría para hablar, sabes que últimamente es un tema que yo he tenido que trabajar, por cuestiones mías, que es el pique León y Castilla. También, cuando se vuelve a separar León de Castilla es porque sigue habiendo recelo de León con los castellanos. La idea de que, hostia, Fernán González no la jugó. Y Condado se independizó y debilitó el reino. Fernán González es un héroe en Castilla. Un traidor en León. Es un traidor en León. Bueno, es un tema apasionante, es la historia medieval. Una cosa que hay que decir, y esto yo lo señalo en el libro, Toledo es reconquistado por un rey leonés. Leonés, total. Y que se proclama como leonés. Y es también rey de Castilla, pero primero de León. Sí, sí, sí. Es rey de León y de Castilla, pero primero León. Porque aquí la preponderancia la sigue teniendo León. Con Alfonso VII la sigue teniendo León. Sí, sí, sí. Luego llegamos a una nueva división, que hemos dicho, con Sancho III y luego también con Alfonso VIII. Y luego ya llegará la unificación, que luego ya nos meteremos. Hablaremos de ella. Con Fernando III, etcétera, ¿no? Pero en todos estos momentos, una vez que se separan, el pique es tremendo y nos vuelve a retrotraer al episodio con Dal, etcétera, etcétera, etcétera. Que es algo que nunca se terminó. Es una herida que estuvo abierta, que parece que se cerró un poco a lo largo, yo creo, de la edad medio, de los siglos modernos y que parece que ahora todavía... Vuelve, parece que vuelve. Yo aquí tenía un comentario de Alfonso VII. Yo siempre en las visitas guiadas, cuando hablo de este rey, digo, entre comillas, que es un rey cruzado. Es la época de las cruzadas, es cuando, entre comillas, está de moda la cruzada. Y él se toma el reino, de verdad, con una vocación cruzada. Baja hasta Almería, rescata a los cristianos, repuebla con los prisioneros cristianos. Toma el castillo de oreja. Toma el castillo de oreja. O sea, es un personaje, bata y bueno, convoca las órdenes monásticos guerreras, llega a la orden de San Juan, llega a la orden del temple. Todo eso en el reino de Alfonso VII, a Castilla, a Toledo... Porque el reino de Alfonso VII es un momento de una fortísima presión de los almorávides. Los almorávides, de nuevo, vuelven a llamar a las puertas de Toledo. Y él sabe que de alguna manera tiene que oxigenar Toledo. ¿Y cómo oxigena Toledo? Uno, tomando el castillo de oreja. Sabía que desde el castillo de oreja atacaban. Atacaban la ciudad de Toledo a un punto fundamental en lo que era la estrategia musulmana. Y luego, claro, intenta avanzar todo lo que puede decir al sur. Que es una falta, por decirlo así, de infraestructura para poder... Para poder hacer un poco lo que van a hacer luego posteriormente sus sucesores. De Alfonso VII también permíteme citar y mencionar a su mujer, a Berenguela de Barcelona. Que es muy interesante también. Tiene algunas leyendas ligadas a la ciudad de Toledo que son muy interesantes. Tiene una leyenda en la cual está Alfonso VIII fuera de Toledo. Llega un jefe musulmán a la ciudad para atacarla, ¿no? Aprovechando que no está el rey, vamos a atacarla. Y Berenguela, según la versión de la... Que era de Barcelona, ¿eh? Vino de la ciudad condal hasta aquí. Según la versión de leyenda, vestida con armadura o simplemente vestida como una dama de la época, le recrimina al jefe musulmán su falta de honor y de coraje de querer atacar una ciudad sin la presencia del rey y del ejército. Y el musulmán, asumiendo, Bella dama, usted tiene razón, no es honroso hacer lo que voy a hacer, nos retiramos. Y yo así conservo mi honor. O sea, aquí todo el mundo conserva su honor. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, un código caballeresco. Un código caballeresco. Claro, claro, claro. ¿Dónde vienes tú a conquistar Toledo si mi marido y su ejército están en otro sitio? Ten valor y espérale y conquista la ciudad en buena ley. Y el jefe moro dice, pues tío, usted razón. Bella dama, ¿qué hago yo? Asaltando una ciudad en la que solo quedan viejos y mujeres, ¿no? O sea, es... Claro, en un código de... Estamos hablando del siglo XII, es muy bello, es muy bonito y muy interesante, ¿no? Y vemos ensalzada la figura del rey cristiano, de la reina cristiana y del rey musulmán. Los tres jugaban su papel en el código del honor. Todos, todos. Y la caballerosida. Ella que dice, le recrimina al otro su falta de dignidad. El moro que dice, pues usted tiene razón, ¿no? No, no, es como, oye, me está jugando al fútbol, mete un gol y está uno lesionando el suelo. No, tira el balón fuera. Tira el balón fuera. Hay que ser caballero. No, no se puede hacer juego sucio. Claro que sí. Y el musulmán lo asume diciendo, estás, es verdad, tiene razón. Hay que hacer las cosas con honor. Y más estamos hablando de Toledo. Bueno, Alfonso VII, el emperador, que si no me equivoco es el que ya baja casi la frontera hasta Calatrava. Es cuando va a haber el problema este del castillo de Calatrava, que los templarios no quieren defender. Surge la orden. Que se crea la orden de Calatrava a partir de unos caballeros navarros que estaban en Toledo, ¿verdad? Son unos caballeros navarros cuando se enteran que el temple abandona Calatrava. Ellos fundan la orden de Calatrava para defender la plaza. Es el puntal sur en ese momento. Se trata de bajar a la mancha. Es una zona muy complicada. La mancha entera, si no me equivoco, del Tajo, de Toledo, a Sierra Morena, en esta época esa es la zona de máximo choque, ¿verdad? Es una zona... En la mancha no vive gente en ese momento. Solo hay castillos y soldados. Claro, los reyes de León y de Castilla quieren que la gente avance, porque no sirve de nada reconquistar... Si no hay población. Si no hay población. Reconquista y repoblación tienen que ir de la mano. Si no hay de la mano, no vale para nada. Pero claro, a ver quién se iba a vivir al sur de Toledo. Porque tienen los montes de Toledo y luego la mancha. Y la mancha era guerra todo el rato. Y son zonas complicadas. Los montes de Toledo todavía te protegen porque es una zona... Pero al sur ya está Sierra Morena, estás en llano y desprotegido. Y pensemos, ¿qué grandes ciudades hay entre Toledo y lo que hay en Andalucía? No había ninguna. Porque Andalucía, lo que era Villarreal, luego Andalucía, se funda posteriormente. Entonces no hay ninguna gran ciudad que te permita, de alguna manera, frenar... Sí, por eso, en teoría, la orden del temple abandona Calatrava, porque dice que es indefendible. Y se funda posta una orden, unos navarros, para defenderlo. Vale, y entonces esta situación nos lleva al siguiente rey, Alfonso VIII, que es el gran rey de la Batalla de las Navas de Tolosa, la ocasión más épica. La Batalla de las Navas de Tolosa, ahora nos comentará, se organiza desde Toledo, desde el Alcázar de Toledo, y en gran medida es la que permite ya bajar la frontera a Sierra Morena y liberar la mancha. Alfonso VIII, el de las Navas, el noble. Lo primero que hay que decir es que, según la tradición, fue proclamado rey de Castilla desde la torre de la iglesia de San Román. Proclamado, además, cuando era un niño, y proclamado por un toledano, Esteban Illán, un mozárabe, que tiene más una calle dedicada, muy cerquita de lo que es la iglesia de San Román. Una iglesia, además, que fue consagrada por el arzobispo Jiménez de Rada, que tú sabes que es un personaje que me vuelve loco, que me encanta, y que está muy ligado a lo que es Alfonso VIII y Fernando III, que luego hablaremos. Alfonso VIII sabe que la Reconquista tiene que avanzar. Sabe que lo que ha iniciado Alfonso VII tiene que ir mucho más allá. Hay un primer intento, que acaba en desastre, 1195, Batalla de Alarcos, que recomendamos la visita a lo que es el yacimiento, etc., que es una pasada con restos íberos y con restos de lo que es esta batalla de la Reconquista. Alfonso VIII está a punto de caer en Alarcos, está a punto de pasar lo mismo que le pasó a Alfonso VI, pero consigue huir y sabe que tiene que jugar su última baza. El todo por el todo. Eso es. Y en este caso consigue algo muy destacado, que es, por un lado, el apoyo de los dos reinos cristianos, que es Pedro II Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra, un personaje de película total. De novela. Los tres. Si nos ponemos a hablar, no vamos a perder, pero vamos, la carga de los tres reyes, Sancho el Fuerte, bueno, es una maravilla. Y además consigue que Jiménez de Rada, insisto, Navarro, pero conocido como el toledano, primero, consigue una bula papal que ratifica y certifica la supremacía, la primacía eclesiástica de Toledo. O sea, la iglesia toledana es la primada, su catetal es la primada de España. Escribe una obra que es de Rebus Hispaniae. Una especie como la historia de España. Sí, la primera historia de España, el compendio de la historia de España. Claro, o sea, insistimos, un tipo que escribe de Rebus Hispaniae. Porque luego muchas dudas un poco, ¿de dónde somos, dónde venimos? Bueno, pues en el siglo XIII ya te están diciendo historia de España. Entonces, bueno, y me da igual que sea Hispaniae o no. Si nos ponemos con matices... Hay un referente identitario. No es la historia de un espacio geográfico. Es la historia de un espacio histórico antropológico al cual el que escribe y el que lee se siente identificado. No están haciendo como Ptolomé una descripción geográfica. No, no, no. Esto va mucho más allá. Están contando la historia de ellos. Que quede claro quien lo vea esto cuando parece que no se puede aceptar que hay conciencia e identidad española en el medievo. Bueno, está en el Rebus Hispaniae y de Jiménez de Rada y lo vamos a ver, bueno, está en la historia general de España Alfonso X. Pero no adelantemos. Alfonso VIII, Jiménez de Rada, Navas de Tolosa. Y consigue también Jiménez de Rada que se ha cruzado. La bula para que se ha cruzado, para que lleguen lo que se llaman ultramontanos. Es decir, europeos, gente de más allá de los Pirineos, no solo francos, que son los que más vienen, a participar en esta gran empresa bélica que se está organizando ¿desde dónde? Desde la ciudad de Toledo. Y aquí, claro, aquí sucede algo muy interesante que nosotros comentamos, hacemos autocuña publicitaria en la visita que hacemos en el Museo Arqueológico Nacional, en la segunda parte, lo que es Reconquista Imperio. Y es que, claro, cuando esos cruzados europeos, que muchos de ellos vienen curtidos de lo que es Tierra Santa, o han oído lo que es sucede en Tierra Santa, llegan a Toledo y se dan cuenta que es una ciudad donde hay musulmanes y una judería ya muy destacada y muy poderosa. Como que no lo entienden, como que es un choque para ellos. Pretenden saquearla. Claro, claro. Para Alfonso VIII, son cosas distintas, no tienen nada que ver lo que nosotros vamos a hacer al sur con lo que hay aquí. Recordemos a Alfonso VI, emperador de las tres religiones. Claro, claro. Emperador jibelino. ¿Y qué es lo que pasa? Que los cruzados europeos asaltan la judería. Y la defienden los toledanos. Claro, claro. O sea, hacen una escabechina, Alfonso VIII se cabrea mucho, pero evidentemente no puede castigar a Soltamontanos porque los necesita. Pero él sabe que esa no es la manera de hacer las cosas. Que aquí no se ha venido a eso, porque aquí se funciona diferente. Aquí se lleva viviendo la cara al musulmán y a los judíos siglos y siglos y siglos. Se negocia, se pacta cuando es necesario, se pagan los impuestos, etc. La vida funciona de manera diferente. Pero bueno, el ejército arranca desde Toledo. Es normal que el ejército se concentre en Toledo, porque para abastecer a un ejército tan potente ni te vas a una gran ciudad como era Toledo. El ejército a medida que va avanzando y ya llega a los campos de la mancha, en vanguardia van las tropas europeas, los cruzados ultramontanos. ¿Qué pasa? Cuando llegan a una fortaleza defendida por los musulmanes, estos ni pactan, ni negocian, ni nada honoroso, honorable, código caballeresco, sino que se pasa por cuchillo a los musulmanes. Arfos Octavos les dice que, señores, aquí no funcionamos así. Aquí no funcionamos así. Se negocia con los musulmanes. Si quieren quedarse en nuestra tierra, que se queden, que se vengan, pagan impuestos y se acabó. Si quieren retirarse, que se vayan al Ándalus y ya nos veremos más adelante. Lo que te digo es un código caballeresco... Tengo entendido que los ultramontanos llegan a abandonar la campaña, parte de ellos. Una parte muy sustancial. Abandonan, pretenden atacar todo el día es cuando se defiende la ciudad. Es cuando la defienden. A raíz de esta circunstancia, a lo que se sumaría, evidentemente, problemas logísticos, tú si eres una persona que viene de París, pasar el verano en la mancha, tendría que ser para ti, si proyectas, pero es muy heavy metal. Entonces, no solo esta circunstancia que los musulmanes, sino también otras típicas y propicias de lo que es una campaña militar, harían que una parte de ellos se retirase. Y en su retirada, quisiesen cobarse tributo atacando la ciudad de Toledo. Es cuando los toreros tuvieron que defenderse a los propios cruzados. Efectivamente, es cuando ya se marchan rebotados, más allá de los pireños. Por lo tanto, es una baja importante que tiene Alfonso VIII. Pero bueno, aún así, llegamos a lo que es la batalla de las Navas de Toloso, una batalla determinante y fundamental. No, no, vamos a desarrollarla entera, pero bueno, la gran victoria del medievo, la carga a los tres reyes. Ese momento en que Alfonso VIII mira a Jiménez de Rada, dice, señor arzobispo, muramos aquí vos y yo, y Jiménez de Rada viene a decir que eso dependerá, que si Dios no le quiere dar la voluntad de la victoria, que no se preocupe que van a morir. Total, total. Cuando le dice, vamos a la carga, vamos a morir, le dice, a la carga vamos. A morir es cosa de Dios. También en las fuentes aparecerá después, cuando Alfonso VIII, esto no siempre se dice, me parece, son fuentes primarias de la época, cuando Alfonso VIII dice, los que aquí estamos, castellanos, aragoneses, Navarro dice, somos todos españoles. Y los moros nos quitaron la tierra por la fuerza y cruelmente, y ahora vamos a reconquistarla. Joder, las fuentes primarias tienen un valor. Eso es. O sea, que en un texto medieval primario, contemporáneo de la batalla, se esté diciendo algo así, por parte del rey Alfonso, nos tiene que hacer pensar que, de verdad, esa conciencia identitaria de lo español haciéndose a sí mismo a través de un arduo proceso de avance frente al Islam, tiene que estar presente a la hora de entenderle España y la ciudad de Toledo, obviamente. Muchos de estos se critican, no, no, es que eso es porque tenía contenido ideológico. Y ya está, y nos quedamos más anchos que largo. Eso no exime de su valor. Evidentemente no se está diciendo que el contexto de Alfonso VIII sea el mismo contexto que la España del siglo XXI. Bueno, por supuesto que no. Igual que yo siempre digo, igual que tú y yo con nuestra edad, no somos iguales que hace 30 años, pero seguimos siendo nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, todos los hechos históricos te van modulando de alguna manera. Y ellos tenían muy claro su pasado, de dónde venían y el proyecto, en este caso, político, el que estaban llevando. Bueno, la frase de Alfonso VIII, recogida, fuente primaria, que estamos aquí, somos españoles, perdimos la tierra, venían los moros, tenemos que restituirla. Bueno, pues yo creo que para cualquiera que tenga un poco de endofobia, hispanofobia, que cada vez hay más en nuestro país, que se lo corrija, se lo corrija. Ahora, Alfonso VIII, Navas de Tolosa, después de la victoria de los Navas de Tolosa, la frontera sí baja ya a Sierra Morena. Es el gran respirar. Se va a repoblar la mancha, se va a repoblar Toledo. Es cuando realmente ya llegará población, bueno, San Martín de Montalbán. Los montes de Toledo pasan a estar vinculados a la ciudad de Toledo. Claro, la zona de Montalbán de mi familia, lo comenté en un vídeo que grabé sobre el castillo, es cuando se va a repoblar con la orden del temple, con gente que se trae de Asturias, de León, de Galicia. También decía la batalla de las Navas de Tolosa, y esto ya va para otro vídeo, el pique queda ahí, ¿no? León no fue a la guerra. Ojo, ojo, si fueron voluntarios leoneses. Fueron voluntarios. Siempre lo dicen, cuando lees fuentes te lo dicen siempre, ¿no? Fueron voluntarios de Portugal y de León, pero como reino, como estado, ni el rey de Portugal ni el rey de León. Quisieron ir. De hecho, este incluso Alfonso IX de León, lo que se la... un poco se le critica, es que incluso atacó alguna fortaleza castellana. Aprovechando que se... Claro, es decir, no, no era el momento... Esto hace parte del pique León-Castilla. Pero bueno, voluntarios fueron, voluntarios fueron. De Portugal y de León. Gente de León estuvo allí luchando y vergando. Bueno, tras esta gran victoria, yo creo que se cerraría el ciclo de Toledo como frontera. Sí, que total. Hemos tenido la marca media en Al-Ándalus, había tres marcas, Zaragoza marca superior, Mérida marca baja, marca media Toledo. Eso es cuando el Toledo de Al-Ándalus como frontera, después Toledo reconquistada, vuelve a ser frontera. Desde Alfonso VI en el 1085 hasta las Navas de Tolosa, 1212. Y ahora yo creo que vendría la gran plenitud toledana. Fernando III, el santo, Alfonso X, el gran siglo XIII. El gran siglo XIII toledano. El gran siglo XIII toledano. Que en buena medida se debe a lo que ha venido detrás. Si la frontera hubiese seguido estando ahí, todo lo que se hace en Toledo no hubiese sido posible. Que es una de las cosas que se hace con Fernando III del Santo y Jiménez de Rada. La primera piedra de la catedral. La primera piedra de la catedral, que para el año 2026 vamos a tener unos fastos espectaculares y magníficos, y que es reivindicar o recuperar lo que sea el corazón de la ciudad. Un lugar, perdón, un espacio, por decir así, un edificio que es de todos y para todos, ¿no? Que te conecta de una manera muy especial. Es el gótico, ¿no? El gran gótico toledano. Hasta ese momento no había un gótico así, ¿no? Y de alguna vez Jiménez de Rada se da cuenta que Toledo necesita eso. Toledo necesita una gran... Se está construyendo la catedral de León también. La triada de León-Burgos. Toledo necesita un gran, un magno, por decirlo alguna vez, edificio. Además, en un lugar muy simbólico, donde había estado la mezquita del Hama, la mezquita mayor, donde se supone que estaba la Basílica Cristiana Visigoda de Santa María, donde está la Piedra de la Descensión, donde se supone que la Virgen María se la aparece. Pero luego hemos descubierto... Había un templo romano, sería un santuario celtibérico, o sea, es el lugar sagrado. Tiene sus corrientes de agua subterránea, o sea, tiene todos elementos para lo que podríamos llamar un lugar de poder, ¿no? Sí, sí. Un centro de poder. Todo eso sucede con Fernando III del Santo, que además avanza mucho más la reconquista. Ahí tenemos a Sevilla, ahí tenemos Córdoba. Es cuando el islam queda arrinconado en Granada, ya con Fernando III del Santo. Fernando III del Santo es un rey, yo creo que es fundamental, también vinculado a algunas leyendas muy interesantes de la ciudad de Toledo. Yo creo que es un rey que no se le ha dado la suficiente importancia... Es fundamental, sin embargo. ...en Toledo, porque yo creo que, como vi después a Alfonso X... Ya, y porque está enterrado en Sevilla, Fernando III del Santo está muy vinculado a la ciudad de Sevilla, y Alfonso X también se entierra allí, pero es verdad que Alfonso X queda vinculado a Toledo en el imaginario colectivo, y Fernando III del Santo quedó vinculado a Sevilla en el imaginario colectivo. Efectivamente. Ya que estamos, llega Alfonso X, que acabamos de despedir también su octavo centenario, nacido en la ciudad de Toledo, aunque él luego se crió en el norte, en Galicia. Y con Alfonso X, Toledo yo creo que, aparte de la cuestión política, es también muy conocido por la cuestión cultural, ¿no? Claro, es el esplendor cultural de Toledo. El esplendor cultural de Toledo, con esa escuela de traductores, escuela de traductores que ya arranca desde el final de la época musulmana, incluso con Alfonso VI, que cuando llegan arzobispos francos, que quedan fascinados, ¿no?, por todo el movimiento cultural de libros que había en Toledo, pero Alfonso X, por decir así, riza el rizo, y le da un componente especial a la escuela de traductores, metiendo lo que son las traducciones ya en castellano, ya no tanto en latín, sino en castellano. Que el proyecto de la lengua es algo que inicia su padre, que inicia Fernando III, y que Alfonso X, con la escuela de traductores, de alguna manera potencia. Alfonso X, al final de su reinado, tiene problemas. Tiene crisis con su hijo, ¿verdad? Eso es con Sancho IV, y al final Toledo acaba dando la espalda a Alfonso. Bueno, ese sería para otro. No es necesario, ¿verdad?, porque es un reinado, ahora se han publicado libros muy interesantes, tenemos pendiente leer el libro de Pedro Insúa sobre Alfonso X, y es verdad que su reinado acaba con muchas sombras, aspira al trono europeo, no lo consigue, pero yo creo que para el imaginario colectivo es el gran rey toledano de la cultura, de la escuela de traductores, del esplendor de la ciudad de Toledo en el siglo XIII. El del sabio no es accesorio. No es accesorio. Evidentemente. No, no, ni gratuito ni accesorio, nada. Yo creo que, en verdad, su amor por la cultura viene heredado de su padre, en verdad para mí es de lo que es la tradición lonesa y castellana, del amor de los reyes y de las reinas por la cultura, y Fernando III y Alfonso X lo llevan incluso mucho más allá. Y luego vendría, bueno, el rey un poco menos conocido, hijo de Alfonso X, que se la lía al padre, o el padre se la lía al hijo. Por decir, se la lían mutuamente, ¿no? Porque Alfonso X se inclina más por los conocidos como infantes de la cerda, y Sancho IV, conocido también como el bravo, no está por la labor, ¿no?, de renunciar. Este es un rey que nos gusta porque es un rey de novela igual, es un rey guerrero. Y ahora vas a contar cómo está enterrado, cuando apareció su tumba en Toledo, que es vale. Eso, cuéntalo, cuéntalo, por favor. Claro, porque un detalle importante antes de ir a su muerte, Sancho IV, ¿dónde se proclama por primera vez un rey de Castilla y León? En Toledo, en la catedral. Luego lo hacen otras ciudades, evidentemente, pero para legitimarse en ese contexto de guerra civil que había, en verdad, en Castilla y León, lo que hace es vincularse a la ciudad sagrada, a la regia, a Toledo. Eso de alguna manera te da ya, por decir así, un marchamo de autenticidad de lo que tú quieres y eres, superior a cualquier otra cuestión que tú te quieras vincular a nivel identitario, esencialista o tradicionalista en lo que es Castilla y León. Y además, ya muy pronto comienza a proyectar donde se va a enterrar, en la catedral de Toledo. O sea, él tiene clarísimo dónde se quiere enterrar, en la catedral de Toledo. Evidentemente conservamos su sepulcro. Luchó contra los Benimiríes, ¿no? De hecho, es la tercera oleada integrista. Almorávides, Almohades y Benimiríes. En la zona de Tarifa hay nada más una estatua suya muy impresionante, en la reconquista de la zona y en ese freno de una nueva intento de invasión, él lo corta por lo sano, y su sepulcro en Toledo es muy interesante, fue abierto en el siglo XX, se encontró una corona, se encontró también su espada, y se encontró que había sido enterrado con el hábito franciscano. ¡Qué maravilla! Porque tenía el cordón franciscano. La corona y la espada se conservan, se pueden ver. Eso es. Y se había enterrado con hábito de la orden franciscana. Eso es. Y también se certificó que era un tipo súper grande, súper alto. Un gigantón. Sí, sí, sí. Bueno, como Sancho el Fuerte de Navarra, pues un gigantón. Sancho IV el Bravo. Fijaos qué reyes, ¿eh? Heredan el trono, se proclaman en Toledo, frenan la invasión de una nueva yihad de los Benimiríes, las veces que se llaman así, Benimiríes, ¿verdad? Y el día que se entierra, se entierra con el hábito franciscano, que es la orden que más renuncia a la riqueza material, al apego a lo material, ¿no? Monje franciscano, pero rey y guerrero. Eso es. Joder, vaya españoles aviantes, ¿eh? La reconquista. Modelos, ¿no? De alguna manera, inspirarte. Muchas veces nos quejamos por nuestros problemas diarios y cotidianos. Pues, hombre, esta gente... Bueno, vamos a seguir avanzando, porque si no vamos a alargar mucho. El caso es que entendemos que el siglo XIII es la plenitud de Toledo. La plenitud, en realidad, yo creo, del medievo español, ¿verdad? Cuando se levantan un montón de las iglesias que conocemos hoy en día. Y Fernando III va a unir León y Castilla, definitivamente. Unificación total y absoluta. De León y Castilla. Entonces, luego vendría la Baja Edad Media, cambia la dinastía, Pedro I el Cruel, Enrique de Trastámara, no vamos a abundar ahora en eso, es una guerra civil en Toledo y en Castilla, Pedro I y Enrique de Trastámara. Muy dolorosa. Muy desgarradora. Eso es. Cambia la dinastía y, bueno, es la Baja Edad Media, los reyes católicos, ¿no? Vamos a cambiar ya de fase. Eso es. Hemos tenido Toledo como frontera islámica, Toledo como frontera cristiana, Toledo como plenitud y ciudad gótica, levanta la catedral, ciudad gótica, y ahora ya, Baja Edad Media, reyes católicos y, bueno, la dinastía Trastámara, que es la que produce la unificación, ¿no?, de Aragón y Castilla. Eso es. De los Trastámara, a mí siempre me gusta señalar algo muy curioso, ¿no? Que los tres primeros reyes de la dinastía Trastámara, Enrique II, Juan I y Enrique III, no se entierran en cualquier lado, cada uno en un sitio, sino que los tres se entierran en la catedral de Toledo. Tampoco es accesorio, tampoco es casual, es de alguna manera legitimar a la nueva dinastía. A la nueva dinastía, que ha entrado además en un contexto complicado. Con guerra civil y la muerte, pero primero en un duelo singular, que tiene su leyenda también. Eso es, en Montiel, etc. Entonces, de alguna manera, los Trastámara quedan ya legitimados en el trono, ya no hay que discutirlo, ¿no? Es la nueva dinastía, adelante con ellos. Y, evidentemente, el personaje más destacado de la dinastía Trastámara es la reina más importante de la historia de España, la reina más querida de la historia de Castilla y una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad. Ahora, siempre lo digo, ahora que estamos recuperando el papel de la mujer en la historia, ¿cómo hay que hacer? Por supuesto, evidentemente, pues igual que hemos señalado a Urraca I, hay que hacerlo con Isabel la Católica. Isabel la Católica, total. De Castilla, que es un personaje... Admirable. Abrumador, ¿no? O sea, con una visión de Estado, de fe, también, evidentemente, de cultura espectacular. Es la que hace la proyección a las Américas, de donde va a surgir luego la civilización hispánica. Es ella, ¿no? No es el rey Fernando, es ella la que... No, es ella la que apoye a Colón. O sea... Sí, sí. Participa directamente en la Guerra de Granada. Eso es. O sea, está a pie de campamento, a pie de batalla. No está en Toledo mientras se conquista Granada. Gracias a ella surge el primer hospital de campaña para auxiliar en la Guerra de Granada. Con ella también en Toledo se hacen importantes obras. La catedral sigue avanzando. Se levanta el monasterio de San Juan de los Reyes, que iba a servir de panteón. Pero bueno, luego se reconquista Granada. Pero es interesante, ¿no? En Toledo está la que iba a ser la tumba de los Reyes Católicos. San Juan de los Reyes. Pues está lleno, además, de referencias. Sí, está lleno de referencias a los Reyes Católicos. Y claro, tiene sentido que ellos dijeran, no, vamos a enterrar en la capital espiritual, la antigua capital goda, la ciudad reconquistada. Pero bueno, cuando conquistan Granada... Eso hay que decirlo. Fue una noticia asonada en toda Europa. Claro, claro, claro. La noticia en toda Europa, la reconquista cristiana de Granada. Entonces este caso se deja de lado a Toledo, lo que iba a ser el enterramiento, pero no así en nivel de importancia. ¿Y cómo se vive en Toledo todo ese proceso histórico del fin de la Edad Media? Es interesante porque, por ejemplo, en el año 1480 tiene lugar cortes de Castilla en Toledo. Y estas cortes de Toledo en 1480 ponen las bases del Estado moderno, en verdad, de lo que va a ser la nueva Castilla, Nueva Aragón, la nueva España. Es la época donde también nace Juana I de Castilla, futura reina. Es la época donde se implementan todo el programa de reformas económicas, políticas, la figura del corregidor que llevan adelante los reyes católicos. Es un momento de crecimiento y expansión para Castilla en general y para Toledo en particular. O sea, Toledo está burbujeando hacia arriba en el siglo XIII y en la Baja Edad Media... Eso es. Es una época donde hay arzobispos muy interesantes, porque no lo hemos mencionado, a lo mejor habría que incidir más en lo que es la figura del arzobispo. Para mí en Toledo hace más ciudad la figura del arzobispo que la figura del rey. Sí, total. Hace más identidad urbana. Y aquí estamos en la época del arzobispo Alonso Carrillo, del arzobispo Mendoza, el cardenal Mendoza, y posteriormente... El cardenal Cisneros. Hay que quitarse el sombrero, que es el gran... Hemos dicho, Jiménez de Rada, Mendoza, sí. Alonso Carrillo, el cardenal Mendoza, que además se entierra de una manera espectacular dentro de la catedral, y luego llega el cardenal Cisneros, que está muy ligado y muy vinculado a Isabel la Católica. Hombre, yo creo que Isabel la Católica y el cardenal Cisneros son dos personajes en los cuales no se entiende el cambio de etapa histórica en España, en Toledo, de Edad Media, de Edad Moderna, Baja Edad Media, finales del siglo XV, inicios del siglo XVI. Es que, aunque quieras apartarlos, no puedes. Sí, pero se aparta, no se estudia ni se habla suficiente de ello. Ni los españoles conocen exactamente el papel que llega a hacer Isabel la Católica, ni el papel que llega a tener el cardenal Cisneros. El gran estadista del siglo XVI, defendido por Joseph Pérez. Sí, 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 es una pasada. Es un personaje muy... Que también ha vinculado a la ciudad de Toledo, obviamente. Muchísimo, evidentemente. Arzobispo primado, cardenal, recupera el rito visigótico mozárabe, amplía de nuevo también las obras en la catedral, la capilla mozárabe, es un personaje con una proyección intelectual espectacular, la biblia políglota, la Universidad de Alcalá de Henares, esto lo mencionamos cuando hacemos actividades en Alcalá. Y un hombre recio. Es un hombre también militar. Pero él es que partide para la guerra. La campaña de Orán. O sea, el arzobispo de Toledo llega a tener posesiones en el norte de África, esta campaña de Orán, que le presenta al cardenal Cisneros a Fernando el Católico, ya había muerto Isabel la Católica, y el Fernando el Católico le da su apoyo. Sí, sí, sí. Y él participa en la campaña, un personaje que duerme o en el suelo o en un tablón de madera. Que no necesita nada. Siendo arzobispo primado y cardenal. Los soldados están impresionados porque come una vez al día, apenas necesita dormir y duerme en el suelo. Ya anciano, estamos hablando de un personaje de 60, 70 años. Bajito. La fuerza de las Z, joder. Es impresionante. Es regente de Castilla en dos ocasiones. Sí, sí. Con la muerte de Felipe el Hermoso, circunstancias particulares con Juana I, y luego posteriormente cuando muere el Fernando el Católico. Él busca reunirse con Carlos V, pero no lo consigue. No llega ya. Yo creo que porque en verdad los flamencos no querían. No querían que el cardenal Cisneros, de alguna manera le empapas a Carlos V, lo que era en verdad Castilla. ¿Y cómo le iba a empapar? Oye, ¿sabes quién era tu abuela? Pues tu abuela Isabel la Católica. Haz todo lo que ella hizo. Pero, por desgracia, no todo. El caso es que, bueno, entraríamos entonces ya en la siguiente etapa. Esto ha sido el fin de la Edad Media, Trastámara, Reyes Católicos, bueno, se va a descubrir América, empieza la Hispanidad, la aventura de la civilización hispánica. Que esto sería para otro día hablar, ¿verdad? Como no solo España tiene el momento fundacional, ese de Celtibro Romano Godo, tiene luego el momento de Reconquista, que es cuando yo creo que se hace casi la antropología española, ¿no? En ese proceso de Reconquista. Luego la expansión, ¿no? Nos proyectamos en el mundo, ¿no? La civilización hispánica. Pero eso también ocurre en la ciudad de Toledo, porque claro, es cuando va a llegar Carlos V, vamos a tener la ciudad imperial. Ahora ha sido la ciudad de los reyes, la urregia, vamos a tener la ciudad imperial. Pero con ciertos problemas. La revolución comunera, la guerra comunera, y luego ya la ciudad imperial, ¿no? Es que, en verdad es que, claro, todo lo que estamos haciendo, pues eso, es una historia de España, ¿no? Y hay tantas cosas que se pueden comentar, no hemos incidido, ¿no? Pero la gran judería de Castilla, la judería más importante, no de Castilla, sino de toda España, está en Toledo. Muchos de los judíos más importantes, que incluso ellos suelen participar también, lo que es el gobierno del reino, provienen de Toledo. Entonces, todo eso es lo que hace todavía dar mayor peso y fuerza política y religiosa a la ciudad de Toledo. Pero vamos con Carlos V. Carlos V, esto lo hemos contado muchas veces, cuando llega a España, es un rey extranjero, extranjero, aunque tiene sangre, evidentemente, de los reyes católicos, no sabe hablar castellano, lleva modas flamencas y está rodeado por una corte, por unos cortesanos flamencos que desprecian a los castellanos y que además llegan de una corte arruinada a una corte rica y próspera, gracias a los reyes católicos, como es la de Castilla. Y tienen un proyecto, que es el proyecto imperial. Claro, cuando los castellanos ven todo esto, que además sus impuestos van para pagar su proyecto imperial y que los puestos importantes de Castilla se sitúan a flamencos, como por ejemplo, el de arzobispo de Toledo, es como decir, no, aquí no se funciona así, o sea, no hemos pasado de nuestra gran reina Isabel la Católica, que además en su testamento deja dicho que el reino jamás caiga en manos de los extranjeros, para ahora encontrarnos con esto. ¿Y qué es lo que surge? Pues la guerra de las comunidades, que además ya habéis comentado... Se agraba un vídeo aquí, con Engel de la Cruz, su libro sobre los comunes. No, vamos a desarrollarlo ahora. A desarrollarlo, pero es importante decir que ese movimiento, ¿no? La última revuelta medieval, primera revolución moderna, nace y muere en Toledo. Y además encabezado por dos personajes ligados a la historia de Toledo. Juan de Padilla, que es toledano, y su esposa María Pacheco, la de Castilla, que aunque nace en Granada, no podemos quitarla. Ya, ya, su toledanidad, ¿no? Eso es. De todos modos, es el tiempo, ¿no?, de caer los reyes católicos, Juan la Loca, Felipe el Hermoso, Carlos V, guerra a los comuneros, descubrimiento de América, conquista de Granada, expulsión de los judíos, es decir, es que es un momento histórico increíble y todo pasa por Toledo. Todo pasa por Toledo. O sea, los elementos clave de esa época en las Américas, en la Guerra de la Granada, en el decreto de expulsión, en la llegada de Carlos V, todo eso está pasando en Toledo. Toledo se está convirtiendo en protagonista, está concentrando todo ese proceso histórico del cual va a emerger como la ciudad imperial, definitivamente. Eso es. Cuando terminen los distintos procesos que se han dado y se asienta la situación, Toledo, ciudad imperial. Sí, imperial. Incorpora el escudo de los austrias, el águila bicéfala, al escudo de la ciudad. Carlos V se instala en el Alcázar de Toledo, Carlos V recibe en Toledo a los grandes conquistadores de América, a Hernán Cortés, a Pizarro. Entonces, es un momento de plenitud y desarrollo de Toledo que incluso, fíjate, y avanzamos un poco, si quieres, cuando pasamos de Carlos V a su hijo, Felipe II, Felipe II es el que va a trasladar la corte. En 1561, deja Toledo y se traslada a Madrid. Lo comentamos en la visita guiada que hacemos en Madrid. Efectivamente. Pues, a pesar de ese traslado, Toledo todavía en la década de los años 60, 70, 80, del siglo XVI sigue siendo una ciudad como París en el siglo XIX. El tiempo del Greco, el tiempo de cuando el Greco viene a trabajar a Toledo y se queda vivir acá. Se sabe que Toledo, en lo que sea más o menos 1570, actualmente en Toledo somos 85, 85, 85, 86. Pues bien, en 1570, en el casco histórico de Toledo habitaban más de 50.000 personas, que es que es una auténtica burrada. Una burrada, debían estar ahí apretados, ¿no? Claro, ahora mismo estamos hablando del casco histórico unas 10.000. No llega, no llega, no llega a 10.000 casi. 50.000. Fíjate, debía ser una ciudad bullanguera total. un no parar. Ahí todos apretados vamos en el casco. todo el mundo quería pasar por esta ciudad evidentemente y aunque haya perdido esa condición de centro político, conservaba algo que vas a ir conservando, el concepto hoy en día que es la primacía eclesiástica. Siguió siendo, por decir así, un imperio religioso, y la catedral como corazón. Pero ya, a finales del siglo XVI, se comienza a dar un cierto olor, es decir, algo está pasando. Ya hay una inercia de flujo hacia Madrid. Ya todo ha quedado, por alguna manera, parte, bueno, de la cuestión de Valladolid, etcétera, pero ya se da cuenta que el centro político ya no va a estar en Toledo, sino que va a estar en Madrid y evidentemente eso ejerce un efecto arrastre. Yo creo que ahí es un cambio fundamental en la historia de España, y en la historia de Toledo. Lo comentamos en la visita guiada que hacemos en Madrid cuando decimos, Madrid no era una ciudad que nadie tuviera en mente que fuera a ser capital y corte. Es decir, la inercia histórica había ubicado la ciudad de Toledo con esa representatividad, con esa capitalidad espiritual, política y de presencia de la corte, más allá de Sevilla, más allá de Barcelona, más allá de Burgos, de Compostela, de León, pero nadie hubiera pensado que iba a ser Madrid una ciudad secundaria y accesoria, dependiente siempre de la ciudad de Toledo, que acabara teniendo la corte, que hubiera teniendo... Entonces el movimiento que hace Felipe II de trasladarlo a Madrid, yo creo que es el que realmente comienza el declive en la ciudad de Toledo. Lo que suele denominarse, clasificarse como crisis y decadencia de Toledo, que arranca en 1590 y tanto, y que llega hasta los años 80, hasta los años 80, hasta el siglo XX, de ahora, de cuando era niño. Toledo no deja de perder población a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, etcétera. Aunque sigue siendo una ciudad importante, destacada, simbólica, todos los grandes autores del siglo de oro, todos pasan por Toledo. Lope, Quevedo, Góngora, Tirso, Calderón, Cervantes, previamente lo han hecho Cervantes, previamente lo ha hecho García, obviamente siendo toledano, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos los grandes autores de nuestras letras universales, todos están ligados de una manera o de otra a la ciudad de Toledo, o les gusta venir a Toledo, a Lope le encantaba. O escriben sobre ella o algo, sí, sí, sí. Le encanta participar en justas literarias, en la ciudad, tiene amigos en Toledo. Pero en Toledo, de alguna manera, los arbitristas en el siglo XVII intentan dar respuesta a una crisis, lo que yo llamo el libro de respuestas toledanas a una crisis toledana, pero no consiguen, no consiguen atinarse en piensas en muchas fúmulas, pero Toledo cada vez va perdiendo un poquito más de población, incluso cuando hay momentos donde parece que puede, no arrancar, sino al menos estabilizarse, ¿no? Porque una cosa es decir, estoy malo, me estoy muriendo, o estoy malo, pero me quedo estable. Bueno, pues dentro de lo que cabe estás estable. Cuando me parecía que Toledo se iba a estabilizar, llegaba algún tipo de crisis económica global que afectaba al reino, o alguna epidemia que también dañaba, o si avanzamos hasta lo que es el año 1700, lo que va a ser la guerra de sucesión, la llegada de los borbones. el cambio dinastía. Pues vamos a ir allí, porque entiendo que Toledo ha tenido esa plenitud en el siglo XVI, en el siglo XVII con los austrias menores empieza su decadencia, termina con los austrias menores Carlos II, la decadencia total ya de los austrias, cambio de dinastía, guerra de sucesión, llegan los borbones, y bueno, el siglo XVIII muchas veces no se entiende en España lo que es, da para mucho debate, yo en mi libro en hispanofilia no quito los logros científicos y geográficos que se hacen en aquella época, pero es verdad que hay un cambio de cultura, llega el afrancesamiento, etcétera, pero lo que sí que es verdad es que históricamente para la ciudad de Toledo va a ser un desastre el siglo XVIII. Y el XIX ya ni te cuento. Pero el siglo XVIII, que siendo, yo creo que no solo en Toledo, sino en lo que es España en general es un siglo bastante desconocido, hablamos evidentemente de lo que es la divulgación histórica, de lo que es el gran público, yo creo que es un siglo muy, tú ya sabes, es un siglo que para mí me gusta, es un siglo muy a recuperar y muy a reivindicar. La guerra de sucesión golpea a la ciudad de Toledo, golpea duramente. Sale ardiendo el Alcázar. Efectivamente, los ostracistas hacen mucho daño, estos dos ostracistas hacen muchos años en Toledo. Hay que recordar que la guerra de sucesión es una guerra civil. Es, efectivamente. Que no te cuente el separatismo catalán otra historia, que en Toledo tenemos guerra civil entre ostracistas y borbónicos, se queman el Alcázar. Castilla mayoritariamente apoya más a lo que es la figura de Felipe V. Toledo se posiciona muy clara, no todo Toledo, pero sí que era parte del mismo, se posiciona muy del lado de Felipe V. Y más allá de, yo esto siempre lo digo, más allá de cuestiones políticas o económicas, en Castilla y en Toledo es mejor visto Felipe V que Archivio de Carlos por los apoyos que tenía Archivio de Carlos y por los apoyos que tenía Felipe V. Porque tanto Felipe V como Archivio de Carlos tienen sangre española, los dos tienen sangre española, los dos. Los dos son católicos. Pero, ¿qué pasa? Que Archivio de Carlos, quien le apoya, son protestantes, anglicanos, la apoya Alemania, Austria, la apoya, evidentemente, Inglaterra y la apoya Portugal. Pero el apoyo que tiene, evidentemente, Felipe V es de Francia, único y exclusivamente que es un reino netamente católico. El problema, hay otro debate, es la Francia católica, que sabemos lo que ha sido, ¿no? Acordemos Richelieu, cómo llega a ponerse al lado de los turcos para debilitar al imperio español. Pues la verdad es que la Francia católica del siglo XVI y XVII tiene un karma, como se dice, muy... Pero bueno, ese es otro debate. Pero a mí lo que me gusta que hace Felipe V es cortar, con su abuela dice... Él rompe, él rompe con Francia. Mi sino ahora es España, incluso hay un resurgir español que se llama más allá del tratado de Utrecht, etcétera. España sigue siendo una nación, sigue siendo un reino respetado en Europa, lo que pasa que ahora mira mucho más hacia lo que es América, hacia el momento de América. Lo que es entorno de manera específica, a Felipe V se hace un recibimiento espectacular, pero espectacular. Tú coges los documentos de la época y es un rey muy querido en Toledo, Felipe V. Llegamos a Fernando VI, Fernando VI es un rey que está menos vinculado a la ciudad de Toledo, pero quien se vincula luego posteriormente a mí mucho es Carlos III, el momento de la real fábrica de armas, que hoy en día... Bueno, es que cuando la ilustración... Es el gran rey ilustrado porque es el gran momento de la ilustración, la ilustración llega a Toledo y sobre todo llega una gran figura, que es el cardenal Lorenzana, que para mí es el último gran prohombre que ha dado Toledo, es Leonés, fue obispo de Plasencia, arzobispo de México y tiene que volver a España cuando es nombrado arzobispo de Toledo y es un personaje... Bueno, para mí tiene un poquito de Sanlifón, un poquito de Jiménez de Rada y un poquito de Cisneros. Me gusta muchísimo Lorenzana. Es un personaje que evidentemente tiene su peso y su influencia política, pero hace una reforma de lo que es el arzobispo de Toledo, hace las inscripciones de Lorenzana que se llaman para... Igual que tenemos las relaciones de Felipe II, pues lo mismo que hace Lorenzana para conocer la situación de lo que era la archidócesis de Toledo. Hace una real casa de la caridad, hace reformas urbanísticas que llamaríamos en la ciudad de Toledo, levanta el hospital del nuncio nuevo, que es un hospital para dementes, hace reformas en lo que es la zona de miradero, hace la puerta llana, la única puerta que tiene la catedral de Toledo sin escalones, la hace el cardenal Lorenzana, vuelve a recuperar el rito visigótico mozárabe, el trabajo hecho de Cisneros, él lo vuelve a recuperar porque de nuevo estaba dañado, abre la biblioteca arzobispal porque Carlos III da una orden que todas las bibliotecas tienen que estar abiertas y él, en este caso, proyecta lo que es la biblioteca arzobispal, levanta el edificio de la Universidad de Toledo, queda un gabinete de curiosidades, de ciencias naturales y de arqueología con muchas piezas que se habían traído de América, en México había dejado dicho, ojo, que siempre había que tratar bien a los indígenas, queda claro que es un personaje total y que caen desgracia por culpa de Godoy, ministro de Carlos IV y él al final, bueno, tiene que, Godoy, una francesa, de alguna manera, exiliarse de Toledo, a raíz de los accesamientos, fíjate que Lorenzana tiene que recibir a religiosos franceses que salen huyendo de lo que es la Revolución Francesa, los acoge en Toledo, pero ojo, los controla, no les deja que deambulen por la ciudad a su aire para que, de alguna manera, no expandan las ideas revolucionarias, aunque ellos estuviesen en contra, pero para que ese contexto de lo que significaba la Revolución... La toxicidad de la modernidad no llegase a Toledo, eso lo hace también el carnal Lorenzana, por lo tanto... Bueno, en todo caso, porque ya vamos a alargarnos un poco más de lo normal, siglo XIX, bueno, la Guerra y la Independencia, el siglo XIX... Que peamos sangrantemente a Toledo. Las tres guerras... Bueno, la Guerra y la Independencia, coméntalo, es un desastre. A nivel humano y patrimonio histórico artístico de Toledo, junto con la Guerra Civil, evidentemente, es el peor momento, porque además, la Guerra y la Independencia, luego se le suma algo que está vinculado en lo que es el Estado Liberal, que es la desamortización de Mendizábal, en 1836, para Toledo y para España. Entonces, es un golpe tremendo, luego tenemos las guerras carlistas, la Primera República... Sería para un día hablar más tranquilamente, porque si no, nos vamos a alargar mucho, pero es verdad que el final del siglo XVIII es el desastre de la invasión islámica, el de... Islámica, digo, perdón, el desastre, la invasión napoleónica, el desastre patrimonial que supone, destruyen, revientan San Juan de los Reyes, es una cosa monstruosa. Perdemos un montón de conventos, un montón de objetos religiosos, de documentación, que también es muy importante. Y para cuando se va a salir de la Guerra Independiente, sabemos que va a estallar las guerras civiles del siglo XIX españolas, las tres guerras carlistas, que casi se prolongan en una sucesión de guerras civiles, hasta la guerra civil, lo que tendremos en Toledo el Alcázar, en la sede del Alcázar. Entonces, no sé si podrías, a lo mejor, sintetizarnos mínimamente 19-20, ¿no?, hasta llegar hasta hoy. El siglo XIX, yo en el libro lo llamo el siglo de los vaivenes, porque creo que es una palabra que lo define perfectamente, teniendo en cuenta el resumen que has hecho. Toledo tiene una crisis tremenda, pero Toledo sigue guardando su encanto, sobre todo, por los viajeros románticos. Ah, claro, románticos. Es la época de Becker, la época donde vienen muchos viajeros románticos, franceses, ingleses, etcétera, y nos trasladan una imagen de Toledo, ¿no? Rilke, ¿verdad? Orientalizante, de brumas, donde en cualquier rincón pueda haber una leyenda, puede salir un personaje medieval. Yo creo que es cuando va a surgir el mito del Toledo mágico que habíamos encontrado con Alfonso X y la Edad Media, reaparece romantizado, claro, está en el siglo XIX. Hay que ver Poe. Poe menciona Toledo, exacto, en el Pozo y el Péndulo, en el Pozo y el Péndulo. Entonces, tenemos por un lado la parte más negativa, que es la política, y a mí esta que me parece la positiva, por el encanto mítico, legendario, literario, que tiene el siglo XIX toledano. Y luego llegamos al siglo XX, el siglo XX es interesante en Toledo, porque de alguna manera ya había pasado en el siglo XIX todo lo que es el desarrollo tecnológico propio del siglo XX. Hay que encajar en una ciudad tan particular como es Toledo, el teléfono, la luz, los coches. Entonces, todo eso, se va encajando, se levanta una espectacular estación de ferrocarril, que es una estación más bella que hay en España. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes políticos del siglo XX, siempre que venía alguien de fuera, le traían a Toledo para visitar. O sea, todos, todos, y todos han, bueno, para quien ha pasado en el siglo XX, Evita, ha pasado el Che Guevara, que hay mucha gente que no lo sabe, ha pasado Albert Einstein, etc. Yo todo esto, además, lo contó Paco Rodríguez, que estuvo también contigo. Sí, de su libro de Scorzenis. Efectivamente. La guerra civil, evidentemente, golpea a Toledo, ¿dónde está el edificio más simbólico de toda la guerra civil en España? Es el Alcázar. Es el Alcázar. El asedio del Alcázar. Es el asedio del Alcázar. Tras la guerra, pues llega evidentemente lo que es la posguerra, la dictadura, el desarrollismo de Franco, y luego, pues llegamos a... Entonces, podríamos decir que en el siglo XVIII se remonta mínimamente a la decadencia de los austrias menores, pero conforme cae el siglo XVIII con esa guerra que supone la invasión napoleónica... Es como siempre, es como el siglo... Te das cuenta, el siglo XVII se quiere recuperar guerra de sucesión, el siglo XVIII se quiere recuperar guerra de independencia, el siglo XX se quiere recuperar guerra civil. Es como si siempre hubiese un frenazo al intento... En mi libro de hispanofilia señalo como desde la guerra de sucesión entramos en un proceso muy complicado porque es la guerra de sucesión, después tenemos la invasión napoleónica, después las tres guerras carlistas, el cantonalismo de la primera república, la restauración, la caída con la segunda república, la guerra civil, el franquismo y ya está diario. Entonces hay como en tres siglos, en escasos 250 años, un proceso desgarrador, ¿no? Del cual Toledo obviamente sale descamochado porque cuando Toledo en los años ves imágenes de los años 50, 60 es una ciudad... Alcázar en ruina es una ciudad descamochada, como si le hubiera pasado una trituradora, es un desastre. Da un poco de pena, ¿no? Es como decir, ¿dónde está la gloria toledana? Viene estar derrumbada total, ¿no? Y es cierto que ya te queda por decirlo en el centro el esplendor... La catedral se salva. La catedral, ¿no? Pero las fotos son duras de esa época, sí, sí, sí. Está muy... Luego ya tenemos lo que es el proceso democrático, Porque Toledo, como yo pongo libres, en el siglo XX es monarquía con Alfonso XIII, es dictadura con Primo de Rivera, es democracia con la república, es dictadura con Franco y otra vez democracia, ¿no? Madre mía, ¿no? Claro, y entiendo esto, lo sufre toda España, pero Toledo... En todo es muy evidente. Es muy claro y con la llegada de la democracia, Toledo comienza a remontar, Toledo vuelve a posicionarse políticamente a ser capital de autonomía de Castilla-La Mancha, aquí entraremos en el jaleo, ¿no? De lo que supone el proceso autonómico, lo que es la caída de Castilla-La Nueva, la separación de Madrid, etcétera. El maridaje que hacen de Castilla con León, pero al mismo tiempo la separación de Castilla-León de Madrid y de Castilla-La Nueva. Ah, claro, aquí somos muy de Sánchez-Albornoz, nosotros muy de Don Claudio y evidentemente defendemos una Castilla unida, como tiene que ser, pero bueno, no vamos a meternos por ahí. Y a partir, yo me atrevería a decir, de los años 80 es cuando empieza poco a poco el resurgir de Toledo. Yo aquí entonces estaría una pregunta, si quieres, para ir terminando, porque en el libro lo prefiguras. El libro tiene una prefiguración de este tema, es decir, hemos hecho un viaje larguísimo, hemos acelerado, en el último 250 años hemos acelerado, pero es verdad que Toledo en los años 80, cuando yo era niño hasta el día de hoy, pues ha ido viviendo un proceso que le tienes el Toledo actual. Y tú señalas un poco en el libro, ¿y ahora qué? Ahora que ya estamos en la época de la posmodernidad y el globalismo, estamos en una época diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con Toledo y con la historia de España a través de Toledo y con la historia de Toledo como espejo de la historia de España, los que sí tenemos una vocación esencialista, identitaria, los que sabemos que no hemos estrenado el mundo, que estamos aquí porque hay un montón de hombres y mujeres detrás de nosotros y no queremos romper el vínculo identitario con el pasado, es decir, descendemos de aquellos hombres que se jugaron el todo por el todo en las nabas de Tolosa. Los españoles descendemos de esa victoria, no descendemos de Almerramán III, ¿verdad? Derrotado en Simancas, entonces cuando tienes esa idea identitaria decir, ostras, es que yo no he estrenado la vida, yo tengo un legado detrás mío, frente a este mundo ahora de globalismo y posmodernidad, la ciudad de Toledo, ¿qué nos dice? ¿qué nos aporta? A ver, la ciudad de Toledo evidentemente tiene que avanzar, eso por supuesto, ¿no? Esta ciudad ahora plena y netamente democrática tiene que avanzar, tiene que mirar hacia adelante, pero ojo, no puede hacerlo con una ciudad cualquiera más. Tiene una mochila muy grande, muy pesada, pero muy valiosa, privilegiada, única, diferencial. Entonces, Toledo tiene que mirar al futuro pero sin olvidar lo que es. con conciencia de esa mochila. eso tiene que hacerlo. Los toledanos y las toledanas tenemos que hacerlo todos nosotros, pero ojo, no son nosotros, sino que a la hora de proyectarlo al exterior para todas las mujeres y hombres de la España del siglo XXI, para todos los europeos, ofrecer Toledo, para todos los hispanoamericanos, que entiendan que cuando hablamos de capital espiritual, cuando hablamos de nuestra Jerusalén, cuando hablamos de nuestra Roma, mira, me acabo de venir un flasazo, hace poco en una de las rutas de las que hacemos en Toledo, vino un chico, un chico y su madre, que me dijo que, bueno, ellos no hablaban sin ningún tipo de aceto castellano, la madre era toledana, pero él tenía una mezcla y hablaba totalmente castellano, no tenía nada que a mí me hiciese suponer que era de fuera de la piel de toro, y me decía que era muy especial para él porque su madre era toledana, pero su padre era de Jerusalén, palestino de Jerusalén, y le hacía mucha ilusión tener la parte de la Jerusalén de Oriente y la Jerusalén de Occidente, Jerusalén de Occidente, o sea, me pareció algo precioso, fascinante, esa combinación de elementos, pues bien, para que entendamos eso, eso, o sea, que alguien de fuera y de aquí ha entendido que en Toledo nuestra Jerusalén tenemos mucho trabajo que hacer, tanto los que vivimos, por decirlo así, dentro de la muralla, de alguna manera, como la gente que viene de fuera, hay que avanzar, evidentemente, bienvenidos, como tú siempre dices, el progreso del siglo XXI, pero sin romper el arraigo, pero, pero, me te voy a decir, y si me vas a permitir, hay que avanzar sin olvidar esto, escuchen, Toledo, al fin, insigne, ínclita, fuerte, Toledo la imperial, la ciudad noble, la cabeza de España, aquella antigua, famosa corte de los reyes godos, que como el corazón es en el cuerpo, el centro y el principio de la vida, así es Toledo, corazón de España, esto lo dice el Fénix de los ingenios, nuestro autor más grande, junto con don Miguel de Cervantes, hablamos de Lope de Vega, pues Toledo, evidentemente, tiene que avanzar, tiene que ser una ciudad, que diríamos hoy, del siglo XXI, con conciencia de eso que has leído, pero ojo, sabiendo lo que tiene a sus espaldas, que es el mayor tesoro que tiene, el mayor tesoro que tiene, podemos decir, el mayor tesoro que tiene Toledo son los toledanos, ya, pero los toledanos, por cosas de la vida, vamos muriendo y vienen otros toledanos, vamos muriendo y vienen otros toledanos, nosotros, como hicieron en la entrevista, no se puede olvidar, hay que vivir con arraigo, nosotros somos contingentes, nosotros somos pasajeros, los toledanos, los españoles, europeos, los hispanoamericanos, somos pasajeros, o sea, tenemos una fecha de caducidad, lo que es necesario, lo que es imperturbable, lo que jamás puede cambiar ni abandonarse ni desecharse a perder, es Toledo, Toledo, por si alguna manera, Toledo prevalece, lo digo en el libro, Toledo prevalece, tú y yo nos iremos, Dios quiera que sea muy tarde, y vendrán nuestros hijos, ellos también se irán, y nuestros nietos, ellos también se irán, pero lo que jamás podemos decir que se va, bueno, pues ya lo saben, palabras de Lope de Vega, para recordar a toledanos, españoles y europeos, que están frente a una de las capitales espirituales de la civilización occidental, fuerza y honor, fuerza y honor, yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!